En Salamanca nació Sueño de una dinastía Llevar cante por bandera España en el corazón No puede haber más Amazolea Como una jaca campera Mi cantaba galopando Como una jaca campera Que va por España entera Con el alma por bandera El corazón Como una jaca campera Bueno, me gustaría dedicar este fandango a Tony Torres, a la memoria de su abuelo, a todos vosotros, con el corazón de verdad. Música Allá mi cama fue y me llamó, y agonizando el problema mío de mi pared Música Allá mi cama fue y me llamó, y agonizando el problema mío de mi pared Arequería Allá mi cama fue y me llamó, y agonizando el problema mío de mi pared Música Y agonizando el problema mío de mi pared Y agonizando el problema mío de mi pared Y agonizando el problema mío de mi pared Más de antepita que luego lo haremos entero, ¿vale? Música 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 Venga, después de ese solito que nos hemos pegado al cajón Música 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 ¡Gracias! 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 La primera está en las manos, la segunda están los pies, la tercera en la mirada y la cuarta mira usted en un talla de gitana. La primera está en las manos, la tercera en la mirada y la cuarta mira usted en un talla de gitana. La primera está en las manos, la tercera en la mirada y la cuarta mira usted en un talla de gitana. La primera está en las manos, la tercera en la mirada y la cuarta mira usted en un talla de gitana. La primera está en las manos, la tercera en la mirada y la cuarta mira usted en un talla de gitana. La primera está en las manos, la tercera en la mirada y la cuarta mira usted en un talla de gitana. La primera está en las manos, la tercera en la mirada y la cuarta mira usted en un talla de gitana. La primera está en las manos, la tercera en la mirada y la cuarta mira usted en un talla de gitana. La primera está en las manos, la tercera en la mirada y la cuarta mira usted en un talla de gitana. La primera está en las manos, la tercera en la mirada y la cuarta mira usted en un talla de gitana.